El programa Pionero en Morelos, impulsor de géneros musicales que han marcado época, está de aniversario y lo queremos celebrar con ustedes. Cuarto aniversario del programa Generación Acústica. En un concierto memorable, te invitamos a festejar con los mejores intérpretes de la trova, rupestres, roleros y cantautores, reunidos en concierto para esta celebración. Cuarto aniversario del programa Generación Acústica. 4 de noviembre, 16 horas. Teatro Ocampo de Cuernavaca, entrada libre, concierto de aniversario que será transmitido a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Canal 15.1 Televisión Abierta, 15 de Easy, Canal 10 de Total Play y las emisoras de la Radio de Morelos.